Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo el esperadísimo unboxing que os dije en un vlog que si os apetecía que me esperara y guardara todas las cosillas que me iban llegando estas últimas semanas y así lo abriamos juntas y me dijisteis que sí así que he aguantado y resistido toda mi ansia porque yo soy muy ansiosa cuando me llegan cosas y lo vamos a abrir juntas hay alguna cosilla que sí que ya está abierta porque pues fue antes de decidir o pensar la idea de hacer el unboxing entonces ya lo abrí pero bueno el resto así que me he aguantado así que nada si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo por si os apetece pasaros por allí y nada si me preguntáis la blusita que llevo ya la habréis visto si habéis visto mi vlog de las rebajas porque es de Oiso de rebajas y vamos a empezar ya tengo mis tijeras en mano para abrir todos los paquetes juntas pero voy a empezar por el que ya he abierto o sea abrí en su momento porque esto lo tengo desde hace un montón de tiempo es una caja de mercal calzados que me escribieron para decirme bueno que si quería cogerme algún zapato alguna bota o algo y la verdad que yo ya tenía fichadas estas botas cowboy en la web y dije esta es mi oportunidad así que son estas botas marrones de estilo cowboy de polipiel con el bordadito así en beige la puntera es un pelín de punta pero prácticamente redonda no me gustan los zapatos muy de punta no me veo favorecida y el tacón bajito son súper cómodas ya me las habéis visto en algún look en Instagram porque ya me las he puesto y la verdad que es súper súper guay y me las voy a poner muchísimo el siguiente es este paquetito que está muy guay la caja la verdad y vamos a ver cómo lo abro ah vale lleva de estos de abrir así que vamos a ver vamos a ver es de APM Monaco que es una marca de joyas que no sé si la conocéis que la he sacado muchas veces la verdad Kiera Ferragni Negi Mirsaleji etcétera y mirad que bonito viene en la cajita esta que se ups que se abre viene con un lacito súper moni la verdad y una notita en plan sus Instagrams y todo eso y aquí viene el producto en otra cajita jolín la verdad que va todo súper bien envuelto y va en una bolsita además con una gamuza y todo pues para limpiarlo qué guay y ya sé lo que es porque claro obviamente ya lo he personalizado y es un colgante súper chulo mirad con mi inicial y luego lleva todo alrededor circonitas de colores es de arcoiris lleva naranja rojo verde tal y luego lo guay que tiene es que esta colección por detrás puedes dibujar y escribir lo que quieras que yo puse pone en plan sé tú misma y jolín la verdad que me parece súper guay así que muchísimas gracias al equipo de APM en Monaco que me la veréis puesta muy pronto seguro este paquetito que es de cream que ya os lo enseñé por Instagram si me seguís por allí que es una web que tienen cosmética natural y de estas de tipo slow slow light de residuo cero y tal y me mandaron la otra vez un shampoo un shampoo sólido que me gustó un montón por cierto y luego también me mandaron un desodorante sólido que ese sí que no me gustó tanto y ahora a ver me han mandado vale en la cajita va un acondicionador anti encrespamiento sólido súper guay que bueno la verdad que estas cosas sólidas me parecen la caña porque así no tenemos que utilizar envases de plástico para viajar es lo más aunque ahora no podemos viajar tanto y mirad como es es como una pastillita cuadrada amarilla huele súper bien y pone que lleva manteca de cacao vitamina B1 para no hidratar el pelo y el cuero cabelludo aceite de coco vitamina E y K magnesio hierro y potasio y pantenol que es la vitamina B5 y el tocoferol aceite esencial de lavanda con propiedades antimicrobianas y reduce la inflamación súper guay ya os contaré que tal pero me encanta y me han mandado el champú de coco que es el mismo que me mandaron la otra vez que es específico para pelo seco que es como lo tengo yo huele espectacular y la verdad que es una pasada a mi me va genial genial y sobre todo me lo han mandado porque han sacado su envase para transportar el champú sólido porque es verdad que no lo tenían y yo de hecho lo dije en un story cuando me llego que estaría muy guay tener un envase así que mira lo han sacado ahora y de hecho creo que me dijeron que lo están regalando en su web así que está muy guay muchas gracias al equipo de cream además es española la tienda está en barcelona y bueno está muy guay a ver este es de Maybelline y que a veces me mandan pues eso sus novedades y es un producto para cejas o sea que no me puede gustar más yo soy súper friki de los productos de cejas además sabéis que uno de mis favoritos es un gel que tenía como unas extensiones de cejas o sea como unas fibritas que se quedaban en las cejas y rellenaban y ese lo han descatalogado y han sacado el brow extensions extensiones de cejas en stick ostras pues a lo mejor esto es lo que lo sustituye pone para unas cejas rellenas y naturales al instante formato stick hay siete tonos no seis tonos perdón y a mí me han mandado el dos que es el soft brown que es un poco más pues para castañas rubias esto se lo daría a una amiga que es rubia y me han mandado el deep brown que es el marrón oscuro que es el que sea para mí y vamos a ver lo que tal esto ya mañana mismo lo voy a estrenar y parece como un lápiz ay va dejando como fibritas ahí en la piel sí 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 va soltando como unas fibras bueno ya lo probaré porque es que ahora sí que llevo gel de cejas que rellena pero bueno tiene súper buena pinta podéis ver el antes y el después así que nos muchas gracias al equipo de Maybelline por mandármelo que estoy deseando probarlo luego este paquetito que también lo he abierto porque lo tenía que abrir para hacer la foto que me tengo que hacer con el perfume me enviaron de Giorgio Armani su nueva fragancia My Wave y viene en esta cajita tan guay rosa y azul además se puede recargar no sabía yo mirad que chula el envase con azul de té doradito y huele súper bien huele no sé como lleva entre jazmín luego yo también creo que llevaba notas de cedro o sea es como amaderada dulce no sé la verdad que huele súper rico luego esto me lo pedí yo así que cero sorpresa me pedí dos libros a la casa del libro y así me paso porque os enseño los libros que me voy a leer ahora me hace mucha emoción esto el cuento de la criada de Margaret Atwood que es la creadora bueno la autora del libro del cuento de la criada en el que se han inspirado para hacer la serie de HBO que yo ya me he visto las tres temporadas que hay disponibles pero me quiero leer el libro aunque ya me he visto la serie porque siempre los libros son mejores y eso que fijaros que yo siempre cuando hay un típico libro y película o libro y serie siempre me gusta primero leerme el libro y luego ver la serie o la película porque me gusta mucho más con Harry Potter lo hice así también bueno es que yo Harry Potter lo leí cuando todavía no era ni conocido en lo de círculo de lectores que iban a casa a venderte los libros pues mi madre me lo compró y soy fan absoluta de Harry Potter pero es verdad que esto empecé a leer la serie antes que leerme el libro pero me ha gustado tanto me flipa tanto la historia que me lo he querido comprar igualmente para leerme el libro original y me he comprado Los Testamentos de Margaret Atwood que es la secuela del Cuento de la Criada así que ya voy a saber antes de que saquen las siguientes temporadas de la serie lo que va a pasar así que bueno ya os contaré pero estoy súper emocionada con estos dos libros porque me flipa de verdad que es de mis series favoritas y me encanta y por último este paquete de Wikers que es una marca de calzado español yo no conocía esta marca pero la verdad que se ve de bastante buena calidad al final el calzado español es muy bueno y bueno es esta marca de aquí Wikers o Wikers no sé cómo se pronunciará la verdad que en la caja vola bastante así muy colorida y bueno yo el modelo que me cogí fueron estas sandalias en color cuero piel con un tacón ancho bajo que sabéis que yo suelo usar este tipo de tacones muy básica pero que creo que puede quedar muy guay con todo tipo de looks y sobre todo eso en verano pues muy básica además tienen una suela espectacular o sea como ergonómica de estas que son súper blanditas como si tuviera almohadilla o sea esto tiene una pinta de ser espectacular de cómodo ah mira veis lleva una una suela de gel de memoria de estas de memoria que se adaptan a la pisada de tu pie así como tiene una pinta espectacular y tienen un montón de modelos súper chulos y todos muy muy cómodos y lo que os decía se ven de muy buena calidad así que muchísimas gracias al equipo de Wikers por enviarme estas sandalias que todavía quedan días para aprovecharlas y si no pues el año que viene seguro seguro que las puedo lucir muchísimo y hasta aquí el vídeo de hoy ya he abierto todas las cositas que me habían llegado tengo aquí un estropicio montado que no os podéis ni imaginar así que nada voy a recogerlo todo y nada que espero que os haya gustado que os haya a lo mejor descubierto también productos o marcas que no conocíais que si os gusta este tipo de vídeos dejádmelo en comentarios si queréis que haga más veces esto y que yo vaya acumulando cuando sepa que me van a llegar cositas y hago un vídeo y os lo enseño y así pues oye no sé a mí me encanta ver vídeos de unboxings y ver cómo le llega a la gente cosas y me emociona incluso como si me llegara a mí entonces bueno si sois como yo de frikis y os apetece que haga este tipo de vídeos dejádmelo en comentarios y dadle a like y nada que espero que estéis súper bien cuidaros un montón os mando un beso gigante y no olvidéis de suscribiros al canal ¡Chau! ¡Muah! ¡Suscríbete al canal! Gracias.